Un paseo ciclista fue la primera actividad para celebrar la decimoprimer marcha por la vida en Tepatitlán, jornada que alude al Día Internacional del Niño por Nacer. Decenas de jóvenes y niños se reunieron la tarde del 19 de marzo en la explanada del Parque Hidalgo para trasladarse en bicicleta al centro de la ciudad y retornar al punto de salida. El día de hoy comenzamos el festejo por la vida con la marcha que se lleva a cabo este mismo día y el sábado 21 de marzo a las 5 y media es una marcha, se lleva a cabo la marcha a las 5 y media y a las 6 una misa en la explanada de la Casa de la Cultura. Están todos invitados, es una muy buena causa, debemos de celebrar la vida y pues no falten. El evento oficial de la marcha por la vida se llevará a cabo el sábado 21 de marzo a las 5.30 de la tarde. La caminata partirá de tres puntos, la Plaza de la Esperanza, el Auditorio Miguel Hidalgo y la Alameda, teniendo como punto de reunión la Plaza Morelos, en donde se celebrará una eucaristía y la bendición especial para parejas en espera de un hijo. Marcela Castellanos para Cuarto de Guerra ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.